Después de terminar tu relación, ¿no volvieron a tener intimidad? Estaba yo en las redes. ¿Y Karol volvieron? Sí. La verdad es que es algo que no les habíamos dicho, pero... Después de tu relación, ¿cómo miras, o sea, un futuro más adelante? Para tener una relación diferente, como con alguien. O sea, con otra persona. Ya. No, pero siempre te harías la oportunidad de estar con alguien. ¿Acaso te gusta Karol? ¿Acaso le estás tirando el rollo? ¿Habías 24 horas como con Arturito, Kim y Juanito? Uy, qué buena propuesta, ¿eh? Sí, lo que ustedes también fue como de marketing, como Kim y Juan. ¿Tienes alguna pregunta para César o para mí? Eh, para ti. Muy bien, prepárate Karol, prepárate. Siento miedo. ¿Cuál es tu pregunta? Sí, está mandando a César. Amigos, el día de hoy vamos a responder todas sus llamadas. ¿Estás lista? Estoy lista. ¿No tienes miedo de las preguntas que nos vayan a hacer? No, yo no tengo miedo a nada. ¿No hay miedo de nada? Nada. Vamos a hacerlo entonces. Ya grabé una historia, la acabo de subir en este momento. Para que ustedes vayan a llamarnos y nos pregunten todo lo que ustedes quieran. Veamos qué es lo que nos vaya a preguntar. Vamos a quitar el modo avión. Se lo quitamos. Listo. Vamos a esperar entonces a ver si nos llama. Vamos a esperar a ver si nos llama. Imagínate. Porque es como la una de la mañana. Es cierto, ya es muy... ¿Estás lista para contestar la primera llamada? Sí, estoy lista. Ok, vamos a contestar. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Hola. ¿Con quién hablo? ¿Cuál es tu nombre? Hola, yo también. Odali, ¿de dónde eres? ¿De dónde nos llamas? De Monterrey. Saludos a toda la gente de Monterrey. ¿Para quién es tu pregunta? ¿Qué nos quieres preguntar? Hola. ¿Para quién? ¿Para quién? Para los dos. Ok. ¿Qué es lo que nos quieres preguntar? A ver, vamos a listarlo. A ver, a ver, a ver. Ok. Yo creo que nos llamó a que volvamos de nuevo. Ok. Obviamente tenemos un hijo y no vamos a perder comunicación. Ese es el factor principal. Nunca podemos perder comunicación por el niño. Así es. Así es. La comunicación es fundamental. Pero bueno, ahí te dejamos. Muchas gracias por tu pregunta. Saludos a tu Monterrey. Besos. ¿Cómo se te hizo la primera pregunta? Estoy tranquilona. ¿Empezamos bien? Una buena pregunta para empezar. Sí, es buena porque hay muchas personas que, o sea, bueno, por mi parte hay muchas personas que sí me han dicho, es que ¿cómo es posible que sigas hablando? Y yo, pues, bueno, tengo un hijo, o sea. Para que les tenga... Para que se les quede claro, gente. Para esa gente que pregunte ese tipo de cosas. Me están marcando por FaceTime. A ver, yo creo que por FaceTime no vamos a aceptar llamadas. Bueno, bueno. Buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Con quién hablo? Con Alejandra. Alejandra, ¿de dónde eres? ¿De dónde me llamas? De Obregón. Ok, muchas saludos actuales. Oye, ¿qué pregunta nos tienes? ¿Qué nos quieres preguntar? ¿Y para quién? ¿Para Carol o para mí? Pues, para los dos. Para los dos. Una pregunta para los dos. Ok, a ver, ¿cuál es tu pregunta? Pues, si primero, en el futuro, usted volver. Si en un futuro, si en un futuro pensamos volver. Sí, o si tiene el planeado ahorita. A ver, respóndela tú, Carol. Que tú, que sea la primera persona que lo vaya a responder. ¿Yo por qué? Pues, es que yo no sé qué pueda pasar en un futuro. Yo no soy adivina, no lo sé. ¿No eres adivina? Ok. Pues, igual yo, o sea, no sé en el futuro qué nos tenga preparado. Pueden pasar muchas cosas. No sé. Ahorita estamos trabajando en llevarnos bien. Así es. Para tener una buena convivencia, que todo fluya muy bien. Y, nada, a ver qué nos tiene preparada la vida. Pues, sí. Así es. Ey, ¿qué hora es ayer en Obregón? Las 11.41 de la noche. De la noche, de la noche. Me encanta la santa de Obregón. Muy bien, Alejandra. Te mandamos un fuerte abrazo, un fuerte saludo, ¿eh? Cuídate mucho. Bye. Nos vemos. Buenas noches. Igualmente, bye. Nos está marcando demasiada gente por FaceTime, ¿eh? Demasiada. Yo creo que contesté esa. Bueno, bueno. Hola, hola. Ay, hola. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y tú cómo estás? Bien, gracias. Les traigo una pregunta bien fuerte. Ay, bestia, a ver. Ay, directa lo que vas. De una, ¿eh? A ver, tírala, pues, Yanni. Yanni, te voy a preguntar cómo te llamas. Es para los dos. Así. Ok. Después de terminar tu relación, ¿cómo volvieron a tener intimidad? Respóndela, respóndela a tu voz. Tú tienes el celular, Karen Castro. No, no, no. No, la verdad es que no. Ah, bueno, entre nosotros dos. Oye, pero espera, para ti, ¿qué es intimidad? A ver, detalla eso. Pues, ¿cómo crearon a Arturo? Ah, ok. Ah, intimidad, o sea, pero sí hemos tenido intimidad entre nosotros dos o con otras personas. No, no, no. Después de terminar tu relación. No, no, esas cosas son del diablo, yo no. No. No, no, no. Yo me porto bien. No se lo merece. Pero no, no, amiga, no hemos vuelto esas cositas traviesas, esas cositas del diablo. Muy bien, ¿eh? ¿Cómo te llamas? Aileen y Gacheta. Aileen, un fuerte saludo, ¿eh? ¿De dónde eres? Gracias, de ciudad de Estonia, Coahuila. Coahuila. Muy bien, te mandamos un fuerte abrazo. Cuídate mucho, buenas noches. Gracias, bye. Está muy fuerte esa, ¿eh? Qué intensidad. Sí, sí, yo hasta medio escalofrío, se me bajó la presión. Mira, tientame, tientame, tócame, tócame. Ay, Dios. Pero bueno, a ver, vamos a seguir con esto. Esto se salió de control. Hola, hola. Hola. Hola, ¿con quién hablo? No, manche, ¿en serio somos ustedes? No, no, no somos nosotros. ¿Con quién hablo? ¿Con quién hablo? ¿Cómo te llamas, bro? Soy Roger, pues. Chale, ya la cagué, ¿verdad? Me llamo Rupicela. Oye, ¿qué pregunta nos quieres hacer? No sé, no sé, estoy muy nerviosa. ¿Estás nerviosa? Sí. A ver, ¿qué es lo que nos quieres preguntar? Piensa muy bien, tranquila. Está bien en las redes. Si Carlos volvieron. ¿Si volvimos, Carlos y yo? Sí. La verdad es que es algo que no les habíamos dicho, pero sí. Y volvimos. ¡No es cierto! Eres la primera persona que lo sabe públicamente, ¿eh? Es un secreto entre tú y yo. No, mentira, es mentira, es mentira, es mentira. No es mentira eso. Uy, te está hablando Carol. Es mentira. Así es, estamos grabando. ¿Qué, manda un saludo para quién? Para mí misma, pues. Muy bien, muy bien. Va a salir aquí en el video. Buenas noches, descansa. Oye, me pasé de lanza, ¿eh? Soy mujer, bro. Lo quise así como ver bien cómico. Me pasé de lanza, bro. Editor, esto en el video lo cortamos, ¿eh? Pero bueno, a ver. Vamos a conversar. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Muy bien, ¿con quién hablo? ¿Cuál es tu nombre, bro? Samir. Samir, bro. Samir, ¿de dónde eres, bro? Ya, de DC, Washington, DC. Algo bien, a ver, a ver. Háblame en inglés a ver si es cierto. No, hablo en Spanish. Ah, ok. Hablo en Spanish. Ok, bro. ¿Qué pregunta nos tienes? ¿Y para quién? Para Carol, para Carol. Ok, a ver, ya te la paso. Aquí está. Oli. Después de tu relación y todo lo que tú miras después de tu partida con tu mamá, ¿cómo miras, o sea, un futuro más adelante? Para tener una relación diferente, ¿como con alguien? Ajá. Sí, claro. O sea, con alguien. O sea, con otra persona. Ya. Ok. Pues... O sea, ¿cómo qué cambiaría? Tener una relación diferente y cómo seguir con tu hijo adelante. Primero sería si ya me siento lista, principalmente. Ajá. Pero primero que nada me enfocaría en mí y en mi hijo. Es lo que voy a hacer antes de tener una relación. Eso es. Ah, ok, perfecto. Pero siempre te harías la oportunidad de estar en alguien ya. Claro, o sea, en un futuro... ¿Acaso te gusta a Carol? ¿Acaso le estás tirando el rollo? En el futuro va a ser obvio que voy a tener una relación. Pero yo creo que cuando las cosas fluyan y me sienta lista. Ah, ok, súper bien. Pero claro, tengo 23 años, o sea, claro que voy a estar con... Jovencita todavía. Ya, todavía tienes tiempo. Claro. Ok, excelente. Listo, gracias por contestar. Gracias a ti por la... Saludos, hermano. Yo sé que a mí no me quieres. Saludos. Todo bien. Saludos, thank you. Carol, ¿sentiste que te estaba tirando la onda? Sí, me voy para allá, para donde era. Te voy a sacar papeles, ¿eh? Washington. Sí, no más. Ok. Tommy. ¿Bueno, bueno? Sí, hola, buenas noches. Buenas noches, ¿con quién hablamos? ¿Con quién hablo? Con Isel. Isel, ¿de dónde nos llamas? Ahorita solo estoy aquí en San Tejas. Ah, muy bien. Eres muy internacional. ¿Por qué no me llevas para allá o qué? Vente y luego... Ah, vuelos pagados. Sí, también. Ah, ya me motivo, ahorita me pongo a hacer la maleta, ¿eh? Rápidamente. Oye, ¿para quién tienes la pregunta? Para los dos. Ok, a ver, ¿cuál es tu pregunta? ¿Es verdad que volvimos o solamente son rumores? ¿Es verdad que volvimos o solamente son rumores? Yo creo que son los rumores. Se dice por allá, en el mundo lejano, que ese es... Que Karol y César volvieron. ¿Tú qué crees? A ver, tú respóndela. ¿Tú qué crees? ¿Que volvimos o no? Ay, no sé. Es que a veces quiero decirlo o que no, porque... ¿Y por qué? Es que me suponen que estás como... Fue Karol a Guadalajara desde que estás en Guadalajara. Es que ella me persigue, es lo que tú no sabes. Ay, por favor. Para empezar, ella es la que me sigue a mí. Dios mío, dame un celular. No es cierto. Porque dices pura babosada. No es cierto. Uy, uy. Es mentira, todavía no tiene tanta suerte. Tiene que echarle más ganas. Sí, sí, como que le tengo que echar más ganas, ¿eh? Me va a motivar. A ver, hey, un consejo que me des. Trata de reconquistarla con acciones. Ok. Demuestra que cambiaste, ¿ves? Muy bien. Dale, yo cambié, o sea, yo soy... Que ella eres mejor persona. Demuéstrale que realmente quieres estar con ella. Muy bien, ok. Voy a seguir ese consejo. Mañana le voy a traer a Serenata. ¿Qué opinas? Estaría bien. Bien, ¿no? Buena idea. Que esto nomás quede entre tú y yo, ¿eh? ¿No le vas a decir? Ah, no. Bien. Pero el secreto. Ok. Bueno, pues. Mucho cuidado, ¿no? Te me cuidas mucho. Te mando un abrazo. Igualmente, que estés bien. Bye, igual. Buenas noches. Buenas noches. Fuerte también eso, ¿eh? Fuerte, fuerte. Es que sí, o sea, ¿por qué me persigue? O sea, estoy de Mazatlán y después tú subes un Instagram de Mazatlán. Guadalajara, también. Es con chidencia, ¿no, gente? ¿Por qué creen algo que me quieras decir sobre eso? Vamos empezando. Bueno, bueno. Hola. Hola, hola, ¿eh? ¿Qué onda? ¿Todo bien? ¿Me asustaste? Hola, ¿cómo estás? Excelentemente bien. ¿Y tú cómo estás? Oye, súper bien. Te juro que creí que no iban a contestar. Para que veas, para que veas. Ay, ¿qué tal, eh? Todo muy bien. Me corrí con suerte. Así es. No, no, mentiras. Oye, ¿algo que nos quieras preguntar? Estamos aquí, Karol y yo. ¿Y para quién? Una preguntosa súper hermosa. A ver, hermosa, ok. ¿Qué meten ahorita que son papis? No, no. Increíble, increíble. Todo súper bien. Ay, qué bonito. Les juro que está hermoso Arturito. Para que veas que lo hacemos. Para que veas que hacemos hijos bonitos. Sí, güerito. Que los hago bien bonitos también. Hoy lo es, que simplón. Este ridículo. Gracias, gracias. Gracias. Aquí Karol te está respondiendo. Qué hermosa, muchas gracias. No, gracias a ustedes por contestar. Oye, ¿de dónde nos llamas para empezar? De Hidalgo. ¿De Hidalgo? Muy bien. Saludos a toda la gente de Hidalgo. A ver, ¿cuándo nos invitas para allá? Sí, pues acá está súper bonito y todo. Ok. Solamente con vuelos pagados y todo, ¿no? No. Si no es mucho pedir. Mande, mande. Si no es mucho pedir, con vuelos pagados. Muy bien, dale. Muchas gracias. Gracias, mucho. Igualmente, buenas noches. ¿Ahora el cuarto de mi lado? Oye, ¿me va? ¿Para qué? Todo percioso que va. Ay, Dios. Y la ignorancia, gente. No se sabe, no sé. Vamos a seguir con esto. Hay que contestar a la siguiente. ¿Bueno? 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 Hola, ¿cómo estás? Sí. ¿Cómo te llamas? Carolina. Ah, hola. Casi toca ya. Hola. ¿Tienes alguna pregunta para César o para mí? Para ti. Muy bien, prepárate, Carol. Prepárate. Siento miedo cuando dice. Yo también, siento miedo por ella. ¿Cuál es tu pregunta? Sí, está mandando César. Es que buena pregunta acabas de hacer. ¿Por qué no le hacen las preguntas a él? ¿Por qué no le hacen las preguntas? Si me sigue amando, le acaban de preguntar. Quiero que seas sincera. Es para los dos, hijo. ¿Ah, para los dos? No es cierto, no seas mentirosa. Dijiste que para Carol, ¿eh? Carol, responde. Shock. No, mentira. Es que amar es una palabra muy fuerte. ¿Y eso qué quieres decir? Sí, sí lo quiero. Obviamente lo quiero porque es una persona muy importante en mi vida. Porque es el papá de mi bebé. Pero, pues sí. O sea, eso. Pues sí. Pues sí, sí me sigue amando. Carol Castro y César Pantoja han regresado. Dice que César Pantoja y Carol Castro regresaron. Cari, tuve ese sueño de nuevo. O sea, pues sí, porque eres el papá de mi hijo. Pero a como ellos lo quieren dar a entender, no lo sé. No lo sabes. ¿Estás confundida? No, no sé. Es que no sé. ¿Por qué te ponen nerviosa, Carol? Ya, ya, no quiero ir. Oye, acabas de poner bien roja, Carol, ¿eh? No. Como tomate, ¿está bien? Como tomate. Las que son mamás separadas, me entiendes. Bueno, ¿solamente la pregunta que tienes? Sí, es la respuesta. A ver, dinos, dinos, dinos. ¿Alguien confiante? Yo también te queremos. Yo también te queremos. Yo también te queremos. Yo también te quiero, ¿eh? Dale, un fuerte abrazo. Tú fuerte esa pregunta, ¿eh? Fuertes, o sea, ¿por qué piensas en preguntas tan fuertes a mí? No lo sé. O sea, a lo mejor tienes mala suerte. Pero oye, ¿cuál fue tu respuesta? Que no. Porque te pusiste nerviosa. Que no. ¿En qué momento dijiste que no lo acabas de decir? Ahorita lo dije cuando tú estabas hablando y dices no, no lo amo. Según ellos. Vamos a contestar una de FaceTime. ¿Qué opinas? A ver, a ver. Hola. Hola, hola. ¡Ey, no te veo! ¿Me ves tú? Ay. Pero yo he costado. Pero bueno, oye, ¿alguna pregunta que nos quieras hacer? ¿Alguna pregunta? Sí. A ver, ¿para quién? ¿Para Karol o para mí? Para ti. Ok, a ver. Déjame prepararme. Estoy listo para contestar tu pregunta. ¿Fue broma lo que... ¿De qué hayan terminado ustedes? O sea, que si fue broma nuestra... Separación. ¿Nuestra separación? Ajá. Para nada, para nada. Nada de broma. Con esas cosas no se juega. Es que sí, había mucho chisme en TikTok. Ah, no, yo sé. Es que TikTok es una plataforma muy chismosa. O sea, no te preocupes. No pasa nada. Sí. Todo bien. Pero bueno, ¿es la única pregunta que nos quieres hacer? Sí. Ok, bueno. ¿De dónde nos llamas? Puedes mandar un saludo. Ok. ¿Cuál es tu nombre? Jennifer Peralta. Jennifer Peralta. ¿Peralta? Sí. Jennifer Peralta. Te mando un fuerte saludo. Aquí vas a salir en el video para que lo vayas a ver. Gracias. Cuídate, nos vemos. Igualmente, bye. Bueno, bueno. Hola. Me antojo un frappe. ¿Bueno? Bueno. Hola, hola. ¿Cómo te llamas? Eh, yo es Fabián. Muy bien. ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Maite. Maite, ¿alguna pregunta que nos quieras hacer para Carol para mí? Ay, estoy nerviosa. Tranquila, tranquila. No te pongas nerviosa. Isabela, estoy hablando con César. Isabela, dile a Isabela que también le mando un fuerte saludo. Mira, mira, mira. Isabela, ¿cómo estás? Ya preguntó, está preguntando. ¿Y cómo estás? Está nerviosa. Ya vi. Oye, ¿alguna pregunta que nos quieran hacer? ¿Alguna pregunta? ¿Carol y tú todavía se aman? Si Carol y yo todavía nos amamos. Ajá. La respuesta es sí, todavía la amo. Te lo confieso. Ay, qué bueno. Ay, qué bueno. Ay, qué bueno. No, vamos a dejar que Carol responda esta pregunta. Ay, yo ya la respondí, César, ya la respondí. No tengas miedo. Pero ya me la dijeron a mí. Es que César quiere escuchar, que yo diga, César, te amo. Pero no va a pasar. Oye, ¿escucharon? Sí. Sí. No, pero yo la respondí a alguien más. Tú tienes que responderla. La verdad es que sí, todavía la sigo mando. ¿Qué consejo me puedes dar para recuperarla? No, pues. No sé, me va mal el amor. No sé. Somos iguales. No va mal el amor. Me va mal el amor, no. Créeme que eso lo tenemos similar. Es algo que tenemos similar. Bueno. Ey, buenas noches. Descansa, cuídate mucho. Gracias. Un abrazo, bye. Me puso nervioso, ¿eh? Me puso nervioso esa pregunta. Ahí tiene colgado. Bueno, hola, hola. Colgar. Me voy a colgar. No me quieren. Bueno. Hola, hola. ¿Con quién hablo? Es mi nombre, es mi nombre, es mi nombre, es mi nombre. Ok, ok. Vamos a esperar a que te tranquilices. Oye, ¿cómo te llamas? Es Daniel Elizabeth. ¿De dónde nos hablan? Me voy a salir en el video. ¿Vas a salir en el video claramente? Estamos grabando en este momento. Ay, ¿me puedes donar un saludo a mí y a mi cuñada, Bere? Bere, un saludito, ¿eh? Para cuando salga el video, lo vayan a ver, porque ahí van a salir ustedes. Oye, aquí está Carol también. ¿Qué pregunta nos tienes? Mira, somos un chismosa, así que vamos a ver. No, Carol también es muy chismosa. Ay, por favor, tú también. Le encanta, es la reina del chismo. Sí, lo que ustedes también fue como de marketing, como Kim y Juan. O sea, ¿que nuestra separación fue marketing? No. No, para nada. No lo fue. Totalmente no. ¿Y cómo piensan regresar? Que si pensamos regresar, es la misma pregunta que hemos respondido durante toda la noche. Si quiere, de la despedida. Pero si pensamos regresar, pues no sé. No sé la vida que nos tenga preparado. Nosotros estamos fluyendo, dejando que todo fluya. Por el momento nos estamos llevando bien así. Así es. Pero ojalá y sí. Así es, así. ¿Algo que le quieras decir a Carol? Sí, que le quiero mucho. Yo también. Qué bonito se escucha el bebé que está ahí atrás diciendo a mamá. Ay, mi bebecita. Oye, ¿cuántos meses tiene su año? Tiene años. ¿Tiene años? Tiene dos años. Ah, dos añitos. ¿Cómo se llama? Aitana. Muy bien. Qué bello. Muy bien, ¿eh? Les mandamos un fuerte abrazo. Quédense mucho. Ay, gracias a mí. Un saludo a Juan de Dios. Dale, nos vemos. Ok. No sé qué dijo de mi hermano, no alcanzo a escuchar. Un saludo a Juan de Dios. ¿Bueno? Hola. Hola, hola. ¿Con quién hablamos? ¿Con quién hablo? Con Evelyn Molina. Evelyn, ¿de dónde eres? ¿De dónde nos llamas? Soy de Paracho, Michoacán. Muy bien. Oye, ¿alguna pregunta que nos quieras hacer? ¿Hay algo que quieras preguntar? Para Karolo, para mí. Sí. Te vamos a decir la verdad. Te vamos a decir la verdad. Todas las personas nos están preguntando si vamos a volver o algo así. Sí, sí. Es la pregunta típica de la noche. Y date una pregunta pregona. Así que digas, los voy a sorprender con esta pregunta. Estoy muy nerviosa. Tranquila, tranquila. Tienes tiempo para pensar. ¿Qué sienten que Arturita ya va a cumplir un año? Qué buenas preguntas. Qué buena pregunta. Esas son las buenas. ¿Qué sentimos? Pues nada. A la vez, felicidad, demasiada felicidad, pero tristeza porque nuestro niño está creciendo cada día más. Yo me siento súper bendecida de que mi niño vaya para su primer año. Pero me da nostalgia que se pasa el tiempo muy rápido. Es demasiado rápido. Yo no sé. O sea, es muy rápido. Gente, hay que empezar a preocuparnos menos y a disfrutar más porque la vida va rápido. Demasiado rápido. Muchísimas gracias. Dale. Bonita noche. Descansa. Qué bonitas preguntas. Son las bonitas. Y cambia totalmente el video. Bueno, bueno. Guau, la verdad. Mucha gente despierta a esta hora. Demasiada gente. Siguen entrando a las llamadas. Hola. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Súper bien. ¿Y ustedes? Súper bien. Oye, ¿tienes una pregunta para alguno de nosotros dos? Pues sí. Pero, ahí va el pero. Literal, llevamos 40 minutos aquí grabando un video y siempre nos hacen la misma pregunta que es, ¿van a volver? Y ya la respondimos, así que no desaproveches. ¿Acaso tú tenías esa pregunta también? No desaproveches tu oportunidad. No, después de 10 minutos de insistir en la llamada. Ah, ok. Muy bien. Bueno, es tu momento de brillar. A ver, pregúntanos. Ok, ok. Bueno, más que nada, es como una tipo propuesta de un reto. A ver, a ver. Una interesante. Harían 24 horas con Arturito, Quima y Juanito. Uy, ey. Qué buena propuesta, ¿eh? Difícil, difícil. Dime. Pero no sé, o sea, como llevándonos a un lugar especial, ¿no? Bien. ¿Qué dices, Karol? Jalas a un 24 horas, pero con tres. Con tres. Si a ustedes les gustaría, dejen aquí en los comentarios y denle like a este video. Imagínense. Si a ustedes les gustaría. Que ellos casi nunca han visto convivir al Arturo con Juanito y con Quima y el Arturo... Así es. Es que es difícil porque están en Miami, pero obviamente existe la posibilidad. Pero el Arturo ya juega. Bueno, el Arturo ya le quiere ni poder. De acuerdo. Así es. Pero sí, jalamos, aceptamos. No sabemos cuándo, pero aceptamos. Muy bien. Entonces, pues nada más sería eso. Ok, muy bien. ¿De dónde nos llamas? Soy de México. Muy bien. Yo soy de México. Ah, ok. Mira, igual. ¿Y qué parte para ahí ahorita? No, no, no. Ya es muy noche, me van a robar. Ok, buenas noches, ¿eh? Descansa. Sí, muchas gracias. ¿Le empuñé? Qué malo. Sí, sí, me vi grosero. Perdóname, amigos. Me vi grosero, César. Es que ya son las dos de la mañana y estamos apurándonos, gente. Perdóname. Amigo, ¿qué te parece si contestamos las últimas dos llamadas? Sí. Porque sí, ya se nos está llegando la noche y... Ok. Bueno, bueno. Bueno. Hola, hola, ¿con quién hablamos? ¿Con quién hablo? Ay, qué rico. Gracias, yo también te quiero, bro. ¿Has escuchado que le contestaste tú y con algo? Sí, yo creo que fue por eso. Ah, fue César, lo voy a colgar así, cabrón. Sí, nada. Yo quería escuchar a Karol, yo quería escuchar su voz tan angelical. ¿Bueno? Hola. Otro que no quiso escuchar la voz del César. Yo creo que tú contestas ahora porque escuchan mi voz y cuelgan inmediatamente. ¿Bueno? Bueno. Hola. Hola. ¿Con quién hablo? ¿Cómo te llamas? Como vos. Ah, bueno, ¿cómo se llaman? Vamos a ver si hablo y me cuelgan en este momento. Hola, Alejandra. Adiós. ¿Tienen alguna pregunta? Oye, ¿pero para quién? ¿Para Karol o para mí? Para los dos. Ok, ey, que no sea acá la pregunta de la noche de... Que oye, ya volvieron porque... Que sea diferente. A ver, brilla, brilla. Es tu momento. ¿Por qué hay tantos videos vivos en el mismo... ¿Qué es que Karol fue? Ah, ¿por qué hay tantos videos en el mismo lugar donde vive Karol? Como en el mismo fondo. Es que nomás tiene esa pared en su departamento. Ay, ay. Yo también le he dicho que ya ponga otra pared, pero pues... Es el cuarto... Solamente hay dos cuartos y es el que se puede grabar. Y cuando vengo a ver a Arturo, pues... Es el único cuarto que me deja grabar para también empezar. Lo que se puede, o sea, hay que adaptarnos a lo que se puede. ¿Otra pregunta que nos quieres hacer? Nada más, no sé si queríamos saber si nos mandan un saludo. Dale, ¿cómo se llaman? A Vigail y Alejandra. Ok, un saludo para Vigail y Alejandra. Un fuerte abrazo, piensen mucho y vean este video. Igualmente, gracias. Dale. Es que sí, o sea, no hay otro lugar donde se pueda grabar. No hay, no existe. No, y aparte entra una luz linda. Sí, es una luz bonita. Y nosotros las personas que grabamos amamos esas luces. Total. Última llamada. Hola, ¿con quién hablo? ¿Qué pasa? Así es, ese mismo. ¿En serio? 100% en serio. ¡Holi! ¿En serio? ¿En serio? Súper en serio. No, no llores, tranquila. ¿Nos dejarían a una, no sé, como a los 15 años? ¿Nos dejarían tomar o irse a vivir con su novia? ¿A los 15 años? ¿A los 15 años Arturo irse a vivir con su novia? Jamás me lo traigo conmigo. Pues si me lleva a mí también, yo creo que sí. Si nos lleva a Karole a mí. Me lo traigo con los pelos así. Vámonos a la casa porque voy a volviar. Mamá celosa, mamá celosa, eh. Aquí hay una mamá celosa. Pero no, obviamente no, no, no. Ni tomar ni lo otro. Ni lo otro. No, demasiado chiquito. No quiero ser abuela todavía en 15 años. No quieres ser abuela a los 15 años. Pero bueno, eh. Dale, te mandamos un fuerte salud y un fuerte abrazo. Cuídate mucho. Sí, bye. Ok, imagínate a los 15 años. Hombre. No, no, no. No hay manera. No. ¿De la drena? Me lo traigo así, pero si voy por él así. ¿Estás escuchando? Niño. Hola, hola. Oye, ¿me escuchas? Eres la última pregunta del video. Así que es tu momento de brillar. ¿Algo que nos quieras preguntar a Karole y a mí? Sí. ¿O a los dos? Preguntas para los dos. Ok. Si alguien está saliendo con alguien. No tiene que salir entre ustedes dos, sino con otras personas. Y si están hablando. La respuesta, ¿de quién la quieres escuchar primeramente? ¿De Karole o de César? De Karole. Karole, es tu momento. No, tú respondes la primera. Te dijeron a ti. Tú por contestar. Oye, dice que tiene miedo. Pero ella puede cambiar de opinión. ¿Verdad que puedes cambiar de opinión y decir primero que es usarlo de ti? No, no, ella quiere escuchar a ti. A ver, Karole, ármate de valor. No, tú contestes la primera. Piedra, papel, tijera. ¿Por qué te pones nerviosa? Piedra, papel, tijera. Te dijeron a ti. Yo estoy saliendo con alguien en estos momentos. Es que no quiero dañar su corazón. Estoy preparado para escuchar lo que vaya a venir. Algo así. Sí, algo así. Tú también. Tú también. Increíble, ¿no? Increíble. Igual, mi misma ración. Increíble. Tú también. Tú me dijiste. Pues yo también y es con Karole. Increíble. Increíble, ¿no? También. Increíble. Todo súper increíble. Oye, ¿de dónde nos llamas? De Uruguay. Increíble. Increíble también. Súper increíble. Aquí muy cerca. ¿Cuándo nos invitas a Uruguay? Yo quiero ir a todos lados. ¿Qué fuerza quiere que se lo lleven a un lugar? Ya alguien invítelo. Es que ya. O sea, tanto estar en casa ya. Chicas con las que hables esta, ya. Pónganse las pilas, oigan. Pero tienen muy aquí en Ciudad de México. ¿Estás escuchando? Oye, cuando mañana me veas en Uruguay. Llévenselo de viaje. Cuando mañana me veas en Uruguay. Es que le digo a Karole que imagínate que mañana ya me voy a Uruguay. Estaría increíble, ¿no? ¿O súper increíble? Sí, increíble. ¿Súper increíble o increíble? Muy bien, pobrecito ya. Es un súper increíble. Te voy a llevar de viaje para que ya no estés pidiéndole a la gente que te quiere. Por favor. Muy bien. Oye, ¿cuál es tu nombre? Victoria. Victoria, fue un gusto hablar contigo, ¿no? Eres la última llamada de la noche. Cuídate mucho y saludos a todos. Igualmente, gracias. Dale. Voy a listar maletas porque mañana me voy a Uruguay. Órale, pues. Me voy. Estoy corriendo. Mi amor, nos vamos a Uruguay mañana. Sí, te estás. Pero si lo quiero. Me lleva Arturo a Uruguay. Amigos, pues esto ha sido todo por hoy. ¿Qué te parecieron estas llamadas? Me parecieron bien buenas. Pero creo que podría haber mejores. Yo creo que también puede haber mejores preguntas. Pero también una cuarenta de la mañana. Una cuarenta de la mañana. Es bien noche ya, gente. Pero mañana lo podemos intentar. ¿Qué opinas? La primera uña. A ver, déjame verlo. Déjame ponerte un culito ahorita. Pero bueno, amigos. Esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden de dejar su bonito like. Y si quieren más videos con Karol, aquí déjanos comentarios. Like para la segunda parte. Y like para la segunda parte, si les gustaría. Y ahora sí, vamos a contestar llamadas picantes. Acá, extremas. ¿Está todo hecho? Muy bien. Entonces, nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós.